En el campamento de Taros, los prisioneros aramonitas habían sufrido todo tipo de torturas bajo la dirección del varón Leymar, el carnicero de Zakum. Cuando por fin se liberó el campamento, se escuchó un atronador grito que clamaba venganza, proferido por los prisioneros liberados y por los invasores. Al otro lado de la isla, el varón se atrincheró en su fortaleza con la intención de escapar a la venganza de los que antes fueron prisioneros. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Muy bien! 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 ¿Qué? ¿Cómo? Estoy listo. 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 Estoy listo.